Un proyecto de apoyo. Una vez al mes, mujeres quienes sufrieron cáncer de seno y que ahora emprenden un proyecto, tienen la posibilidad de participar en una feria que se organiza en OSA, en las afueras de una entidad financiera en Palmar Norte. Decidimos apoyar un poco más a nuestras pacientes, empoderándolas acerca de la parte financiera y para que puedan ser ellas las creadoras de sus microempresas. Y en conjunto con el Banco Nacional de Palmar Norte, hemos hecho este emprendimiento de ferias una vez al mes, aquí en el Banco Nacional, donde ellas traen sus productos totalmente hechos por ellas, sus manualidades y sus artículos para ponerlo en venta a la población del Cantón. Tenemos aproximadamente 15 pacientes, emprendedoras, guerreras, valientes, que nosotros respaldamos. Gracias al Banco Nacional también, que en esta oportunidad nos está colaborando también. Tenemos 15 y si alguien quiere participar, únicamente pacientes del cáncer de mama del Hospital Tomás Casas, Casajús. Somos un banco muy cercano a las comunidades, en todo su desarrollo social también. Y pues queremos invitarles que estén viniendo a compartir y apoyar a estas mujeres empresarias, que por alguna circunstancia en este momento están pasando alguna situación también de salud, de afectación. La segunda actividad, es decir, la feria, se llevó a cabo a mediados de este mes, donde 84 mujeres se hicieron presente. Llevaron variedad de productos como plantas, artesanía, pinturas, mil de abeja, tamales, empanadas, ropa interior y otros artículos. Es una puerta que se nos abre para poder comercializar nuestros productos. Nuestros emprendimientos son pequeñitos, pero con ayuda de Dios van creciendo. Y estas oportunidades nos ayudan a poder tener más clientela. Yo traigo zíper, traigo broches para jean, para reparar. Hay veces que porque se nos cayó un broche de un jean, lo amontonamos por ahí y ya no lo podemos usar. O porque nos queda muy largo, lo arrastramos. Yo le reparo ese broche, ese zíper, le corto ese pantalón, le hago ruedo. Yo tengo a la venta cactus y suculentas, están muy bonitos, están a muy bajo precio. Hay de 500 colones, de 600, de 700, hasta 3.000 colones. Nosotros vendemos budín, pastelitos de harina con arroz con carne, con papa con carne. Vendemos manualidades, todo artesanal. Chileritas, muy buenas, muy ricas, todo tiene buen sabor. Prensitas, todo es artesanal. Empecé a desarrollar mis hobbies, que eran pintar y las manualidades. En este momento estoy explorando mis manualidades en cuanto a pintura. Utilizo pintura acrílica y tengo varias técnicas. La misma enfermedad me impide hacer trazos muy, muy finos. Entonces, mis técnicas son un poco así, para aprovechar lo que pueden hacer mis manos. Además, aprovecharon para hacer un llamado a cuidarse en el momento en que se detectan cualquier pelotita en sus cuerpos, tanto mujeres como hombres, ya que de las 84 personas que tienen en este momento cáncer de mama, en el Cantón de Osa hay un hombre que lucha también por su vida.